VENGADORES REUNIROS Antes de nada, para no marear a la gente que está llegando nuevo al canal y que no está suscrita Por favor, suscribiros, estáis tardando ya Deciros a los señorinos más fieles que al final del vídeo os tengo que decir algo muy importante Empezamos por una que no tengo escrita en el guión y es que me di cuenta la última vez Que fue la tercera vez, que al fin pude ver por tercera vez Avengers Endgame Y ya sin el hype y sin los nervios me dio tiempo a escuchar mejor la música que me parece increíble ¡Incredible! Ya me gustó, pero dándome cuenta de cada escena, increíble la música, por favor Y también me di cuenta de una cosita, al final del todo, cuando el Capitán América se va a ir a devolver las gemas a cada momento Ahí, la primera vez, en los vídeos, dije la primera vez que lo vi y en la crítica De que le noté en la cara a Bucky de que ya habían hablado antes de vestirse e irse de que no iba a volver Se lo noté en la cara, dije Bucky lo sabe Según su cara, Bucky sabe de que no va a volver el Capi y se va a quedar con Peggy Carter en su tiempo Y justo la tercera vez que lo vi me di cuenta y me sentí muy tonto Y es que Bucky cuando se despide de Capitán América, que no tiene por qué despedirse porque va a tardar 5 segundos en volver Para el Capitán América será a lo mejor 2 o 3 horas de que devuelve y tal Pero para Bucky y ellos, y Juli y Falcon van a ser 5 segunditos de nada Pues Bucky le da un abrazo, creo, no me acuerdo bien, pero sí, creo que le da un abrazo Y Bucky le dice, te echaré de menos ¡Te echaré de menos! Eso no se lo dices a una persona que vuelve en un rato o que vuelve en 5 segundos Y no me di cuenta de esa frase, se lo noté en la cara, pero no me di cuenta de esa frase Madre mía, que empanada Avengers Endgame tiene el mayor, bueno, qué digo El gran, bueno, mejor dicho, el gigantón error de récord Error de continuidad Y es que cuando Ant-Man y la Vispa se van a la furgoneta A intentar abrir el portal del Reino Cuántico, ahí en la furgonetica Cuando Pantera Negra le quita el guantarete de Iron Man del Infinito A ojo de halcón, le dice, déjamelo a mí, ¿qué tal? Y empieza a correr, de repente, allá a lo lejos Se ve a Geatman gigantón Reventando a hostias por aquí y por allí Cogiendo a un monstruo gigantón de esos Y dije, no puede ser, no puede ser Es que, ya no solo es que sea un gran error Sino es que, encima es que el tío es gigante O sea, es que, ¿será por culpa de los resuts? Eso está claro Porque se ve que no sería el orden de un principio En el momento que Pantera Negra coge el guantarete En un principio el orden de las escenas Sería de que aún Geatman está por ahí Y luego va la furgoneta después O lo de la furgoneta ni pasaba, vete tú a saber Entonces con los resuts se les ha colado Y detrás de Pantera Negra estaba allí A lo mejor hicieron los resuts Después de que hicieran ya los efectos digitales Y dijeron, pues mira, nos ha costado tanto Que se rían un poco y vean a Geatman ahí Y punto, pelota Y hagan un vídeo chalicinión ahí en su canal Con la curiosidad del fallo de récord tan grande De Avengers Endgame La siguiente curiosidad Me parece a mí que se han dado cuenta Muy poquita gente Y yo me di cuenta la primera vez Por este año que parezca Tengo ahí la visión de Walt Disney Que no sé si lo sabéis Que tenía una gran visión De que ponían un fotograma ahí Un postre de una tía en pelotas Y decía, ¿quién ha colado eso ahí? Los animadores que son muy cachondos mentales Bueno, que me voy por las ramas Cuando están todos los vengadores Que se van al reino cuántico Y se van a poner los trajes Para hacer el robo en el tiempo Se van poniendo el traje Y todos tienen un casco parecido al de Azman Y se lo van poniendo Y cuando llega War Machine De repente Se pone el casco de máquina de guerra Dices, ¿por qué? Puedes pensar de Pues lo habrán hecho Porque como tiene que llevar sí o sí La armadura para poder andar Pues se tiene que poner ese traje Pero realmente Ese traje, esa armadura No le va a proteger el cerebro Como el casco del reino cuántico A la hora de hacerse chiquitico Y de viajar por el reino cuántico Uno de los dos directores Los hermanos Russo Exactamente Joe Russo Hizo un cameo En El soldado de invierno En Civil War Lo iba a tener también En Infinity War Hablando con Happy Pero eliminaron la escena Y lo ha tenido en el game Haciendo del primer personaje Aparentemente públicamente Que se diga y que se confirme Siendo homosexual En el universo cinematográfico De Marvel El que está en la reunión De apoyo psicológico Emocional Con el Capitán América Y acaba contando Lo que es la cita Con su chico Que acaba llorando El uno Luego el otro Y tal ¡Alegría! Cuando al final de la película Thor se va con los guardianes De la galaxia Dejando bien claro Quién manda en la nave Menciona de que Mira Los asgardianos de la galaxia Otra vez en acción Más o menos Dice algo así Pues eso Los asgardianos de la galaxia No solo es un posible título Del volumen 3 Sino que también es el título De un cómic Que se publicó El año pasado En septiembre Por cierto Hablando de esa reunión De apoyo emocional Y psicológico Aparte de Joe Russo También hace un cameo Jimmy Starley El creador de TAROS Los más fricazos Nos dimos cuenta A la primera De que en el funeral de Tony El chavalico este Que sale solico Es Halby Queener Que ahora mismo No me acuerdo Si ese es el nombre Del actor O del personaje Pero vamos Que es el crío De Iron Man 3 Posible Iron Lad Que me he dado cuenta La tercera vez Que lo he visto Que aparece Al final del todo Antes de Nick Fury La gente Hill Que no lo había visto Y el General Ross Aparece el General Ross Que no había visto Al General Ross La primera y segunda vez Que lo he visto Seguro que se lleva cinco También lo he visto Pero yo la tercera vez Lo he visto Antes ni lo había visto Y mira que el bigote Lo delata Pero no La primera película De Iron Man Terminó con el Yo soy Iron Man Y aquí con el chasquido Pues también ha sido Una referencia Pero hay otra referencia A esa película De principio a final Iron Man y tal Que es lo que Happy hablando con Morgan Al final del todo Después del funeral Que le dice Que le apetece Que si tiene hambre Y dice pues me apetecen Hamburguesas Y le comentaba Que a su padre Le encantaban las hamburguesas Es una referencia De que al final De la primera película Antes de la conferencia Tony Stark pide Una hamburguesa En la batalla final No nos dimos cuenta Ni le dimos importancia Al menos yo Otra gente sí De que Peter Quill Star Lord Ha vuelto a casa 35 años después Ha pisado la tierra A Tom Holland Y parte del reparto Le comentaron Que el final de la película Era una boda Así que ya veis El percal Cuando llegó de traje Y tal De Tom Holland Llegó como muy contento Eufórico Y tal No sé qué No sé cuánto Hostia una boda Que guay Y Tony Stark ¿Dónde está Tony Stark? Claro Grabaron eso Antes de lo que es El chasquido La batalla final Y la muerte de Tony Stark Entonces Tom Holland Y parte del reparto Iban contentos En plan Una boda Qué bonito Qué final más bonito ¿No? Pero no Y también como curiosidad Comentaros que el único Que leyó el guión Entero de la película Fue Robert Donnie Jr. Lo de Capitán América Lo de Capitán América Versus Capitán América Una de las mejores maravillas De la santa película Puede ser que no se base en nada Pero puede ser que se base en el cómic Capitán América volumen 1 Número 153 De 1972 Donde el científico William Burnside Adoraba al Capitán América Hasta el punto de obsesionarse Y considerarse el mejor sustituto Del Capitán América Cuando no necesitaba sustituto Porque Capitán América No había muerto Ni se había convertido en viejo Ni nada de nada Pero entonces Él logró coger Lo que es el soldado de invierno Bueno 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 Charlie Tranquilo Logró aplicarse Lo que es el suero De super soldado Ahora sí Y se hizo cirugía plástica Para parecerse un huevazo Al Capitán América Así que evidentemente Al final del COVID ¡Bum! Se enfrentaron Bueno no sé si al final A mitad yo que sé Pero se acabaron enfrentando Capitán América Versus Capitán América Casi clon Aunque Bucky El soldado de invierno En los cómics También llega a ser El Capitán América En la película Anotado por lo que pasa En el cómic Capitán América Volumen 7 Número 25 De 2014 Donde el Capitán América Pierde el suero De super soldado Y se convierte en viejito Y le pasa el manto Del Capitán América A Sam O sea A Falcon Chris Evans Y Capitán América Capitán América En esto Vamos Que iba pensándolo Y trabajándolo Poquito a poquito Y durante 8 años Pero finalmente Por diferencias creativas Entre comillas Se piró O lo tiraron Y le sustituyó Y le sustituyó Peyton Reed El nuevo Asgard El nuevo Asgard No es en Noruega Como muchos pensábamos Sino en Escocia Al sur de Escocia En una aldea Llamada Sutut Aps La cosa es que se ve a Thor Beber la Innis and Gun La cual es una de las cervezas Más populares De Escocia Cuando en la película Mencionan Otras películas Donde hay Viajes en el tiempo Mencionan Yacuzia al pasado En España Barra Un loco viaje al pasado Pues en esa película No nos dimos cuenta A no ser que la hayas visto Después de ver El soldado de invierno De que nuestro Bucky Sebastián Stan Aparece en la película Cuando en la película Dice High Hydra Es una referencia También a la polémica Que hubo Con el último cómic De Capitán América Steve Rogers Número 1 Porque dice ahí Que de toda la vida Fue de Hydra Pero bueno No digo spoiler Porque es un cómic reciente Así que si quieres Lo ves y ya está Y si no buscas información De qué es lo que pasa después Bueno Me callo Me callo Es muy reciente Paso Cuando van a visitar A Tony Stark Y le mencionan Los viajes en el tiempo No sé si es el mismo Tony Creo que sí El que le dice Robo en el tiempo en España Pero está mal traducido Sería Atraco en el tiempo El cual es exactamente Una referencia Del título Del quinto episodio De la octava temporada Del Doctor Who Le han puesto de nombre Morgan A su hija en la película Siendo una referencia A los cómics Porque el hijo de su tío Edward Stark Se llama Morgan Vamos En resumidas cuentas Morgan Stark En los cómics Es el primo de Tony Stark El aspecto descuidado de Thor Es una referencia Que el mismo Tony Stark Menciona en la película Hombre Levowski El cual es una película De 1998 Gran película Según dicen Yo aún no la he visto Pido disculpas como cinéfilo Perdón La veré pronto Y la cosa es Que está protagonizada Por Jeff Bright El cual es el villano De Iron Man 1 O sea que está todo Enlazado Grim Barton Ojo de halcón Aparte de convertirse en Ronin El personaje de los cómics Lleva tatuado Lo que es un Ronin El cual es un samurai Sin amo Que es en lo que se convirtió Después de perder a su familia La hija de Ojo de halcón Seguramente se acabe Convirtiendo En una versión diferente De los cómics De Kate Bishop La cual seguramente Forme parte de Avengers 5 La cual se llame A lo mejor Seguramente Jóvenes Vengadores Porque está también La hija de Ant-Man Ya crecidita Para ser esta tour Está Spider-Man Son todos jovencicos Por cierto Esto no lo sabía yo Y bueno Lo escribí Pero no me acordaba La hija De Ojo de halcón La posible Kate Bishop Se llama Abba Russo Y evidentemente Es hija De Joey Russo Y para terminar Con broche de oro Os traigo la referencia De por qué dice Te quiero 3000 Si El te quiero 3000 Es una referencia A todos los minutos De todas las películas Del universo cinematográfico De Marvel La suma De todos los minutos De todas las películas Hacen 3000 minutos ¿Cómo se te queda el cuerpo? Con ganas de darle like Pues venga Que estás tardando ya Por si no estás suscrito Suscríbete Y dale al botoncito Y a la campanita Tolom, Tolom Y lo que venía a deciros A los señorinos fieles Que habéis aguantado Hasta el final del vídeo Un abraciño Para todos vosotros Nada Simplemente deciros Como me habéis pedido Mucha gente Tres personas No, cuatro o cinco señorinos Me habéis ido pidiendo Que como he borrado Los antiguos canales Pues que los suba Que los vaya subiendo Los nuevos O sea Los antiguos vídeos Y primeros vídeos Y los mejores vídeos No los de noticias De hace cuatro años Sino a lo mejor Un vídeo que se pueda ver hoy Y se pueda subir Dentro de cinco años ¿Por qué se cambió Al actor de Hull? Pues ese lo puedo subir Por el primer vídeo De Charlie Cineon Que hablo de la muerte De Robin Williams Que fue en 2014 Por agosto Pues esos primeros vídeos Que os traiga un poquito De curiosidad Y os apetezca ver Pues los iré subiendo Cuando no pueda subir vídeos A lo mejor Si no puedo subir vídeos En cinco días En el canal principal Bueno, ya no tengo más canales En el canal Pues subiré ese Entre medias Ahí en medio A los dos días O a los tres Subo un vídeo De los antiguos Irá por orden Irá por orden De más antiguo O más moderno Y la sección se llamará Robo en el tiempo Porque robo a los vídeos De Charlie Cineon Del pasado Voy a hacerlo en este canal Porque la idea De hacer otro canal Y de decir a la gente Mira, en este nuevo canal Voy a subir todos los vídeos antiguos Sería volver a marear a la gente Y no pienso marear nunca más ¡CULPABLE! Reunidos 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 Reunidos